La reflexión del día cambia tu vida y cambiarás el mundo que te rodea. Queridos seres de luz, tu mundo es un espejo que refleja tu conciencia. Por lo tanto, mantener tu conciencia en un nivel alto es la forma más fácil y efectiva de cambiar el mundo que te rodea. Muchos podrían cuestionarse cómo es posible influir significativamente en el mundo cuando los mensajes que compartimos son escuchados sólo por una fracción de los miles de millones de personas que habitan la Tierra. Es esencial comprender que nunca desperdiciamos la energía divina. Los mensajes llegan a las personas correcta y cada partícula de esta energía es minuciosamente evaluada y sancionada por los altos consejos del universo antes de ser otorgada. Aunque nuestros mensajes puedan llegar a un número relativamente pequeño de personas, el impacto de transformar incluso una sola vida es inmenso. Cada individuo que eleva su conciencia actúa como un faro de luz, influenciando no sólo su entorno inmediato, sino también enviando ondas vibracionales de cambio positivo a través del tejido colectivo de la conciencia humana. Al cambiar tu forma de pensar, sentir y actuar, inicias un efecto dominó que puede alterar el curso de acontecimientos a gran escala. Nuestras energías sutiles, aunque no siempre visibles, tienen el poder de neutralizar grandes cantidades de energías negativas en su mundo. Este es nuestro papel, mantener el equilibrio en el planeta y asistir en la ascensión de la conciencia global. A través de la transmutación de energías negativas, facilitamos un campo propicio para que más seres despierten a su verdadero potencial espiritual. Nuestros mensajes tienen como objetivo catalizar un cambio en tu estado de conciencia. Al cambiar tu interior, inevitablemente cambias tu entorno. Esto se debe a que la realidad externa que experimentas a diario, es directamente modelada por el estado de tu conciencia interna. Si vives con miedo, ira o desesperanza, el mundo parece reflejar esas mismas energías. Sin embargo, si eliges habitar en estado de amor, paz y gratitud, el mundo a tu alrededor comienza a resonar con esas frecuencias. Aunque puede parecer que estás separado del todo, cada pensamiento que eliges cultivar, cada palabra que decides pronunciar y cada acción que tomas, contribuyen al colectivo humano. Estás inestricablemente conectado con la red de vida que compone este planeta y más allá. Por lo tanto, al asumir la responsabilidad de tu propia transformación, estás participando activamente en la transformación mundial. Te invitamos a ser consciente de este poder inherente y a actuar con intención. Reflexiona sobre cómo puedes incorporar más prácticas que eleven tu vibración. Recuerda, no estás solo en este viaje. Somos tus hermanos y hermanas de luz, caminando junto a ti, ofreciéndote nuestra guía y apoyo. Juntos, vamos a crear un mundo que refleje la belleza y la verdad de nuestra divinidad compartida. Gracias por ser un catalizador del cambio. Gracias por permitir que cada decisión fluya desde un lugar de conciencia elevada. Tu transformación personal es, sin duda, una contribución inestimable al cambio global que deseamos ver. Les deseo una excelente y radiante semana. Yo soy Zoe. Siempre recuerda que tú eres la persona más importante en este mundo. Te queremos mucho. Estamos contigo en cada paso. Valoramos tu presencia. Somos tu familia cósmica de luz. Somos tu fuente de luz y amor eterno. Somos tu faro de luz en el camino. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.